El rey Felipe VI de España decidió revocar el título de duquesa a su hermana Cristina, así como lo escucha usted, envuelta en un escándalo, sabe, de corrupción. La infanta doña Cristina ya no es la duquesa de Palma de Mallorca. El título que le había sido otorgado por su padre, el rey emérito Juan Carlos, le fue revocado este jueves por su hermano, el rey Felipe VI. La infanta de 49 años está acusada de delitos fiscales en relación con los negocios de su esposo. Cristina deberá sentarse en el banquillo de los acusados en una fecha que está aún por determinar. La acusación, inédita en la monarquía española, contribuyó a hundir la imagen de la misma. La acusación, inédita en el país. ¿Qué es la gente olursa que la gente podrá usted compra de la misma hausión? No, 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 no. La acusación, inédita en la monarquía china. La acusarán a su hermana, es un cuerpo posible que despecho buttarte en su hermana.